En extrañas circunstancias, falleció anoche una bebé de cuatro meses. El hecho ocurrió en una precaria vivienda en un barrio de Ciudad del Este. Aparentemente, dicen, el descuido de los padres que estaban alcoholizados generó este trágico suceso. La madre de la pequeña sostiene que un desconocido ingresó a la vivienda del barrio Remancito, sector 4, y robó los aros de la niña fallecida. Supuestamente después de esto, el supuesto ladrón tiró una sábana sobre la bebé, lo que produjo su muerte por asfixia. Sin embargo, la hermana de la mamá de la bebé no cree en esta versión y sostiene que la pareja no cuidaba de manera adecuada a su hija. En el momento de la intervención policial, la pareja estaba bajo los efectos del alcohol. La madre de la pequeña quedó detenida, en tanto el médico Eduardo Cano confirmó que el fallecimiento de la bebé fue por asfixia.